Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Bendito Fútbol GT. Mi nombre es René El Cid y arrancamos semana de selección, mis amigos, este 8 de enero con información importante acerca del equipo de todos. Así que te hago la cordial invitación a que dejes tu me gusta, tu comentario y te suscribas a nuestro canal de YouTube para más contenido y a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Pues bueno, mis amigos, este sábado 13 de enero la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, comandada por el profesor Luis Fernando Tena, disputará su primer compromiso vistoso del año 2024 enfrentando a la Selección de Islandia en Miami. Este es uno de los primeros duelos que veremos a la Selección Nacional, en donde ya detallamos el tema de la convocatoria y conforme más avancen los días, vamos a estar hablando acerca del Proble 11, así como también cada uno de los movimientos en Selección Nacional. Algo a destacar es la inclusión de Elmer Cardosa de Xelajúmero Camposeco debido a la lesión que afronta Pedro Altán. De hecho, este día, el cuerpo médico de Selección guatemalteca, que regresó a la actividad principal en el entrenamiento en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, realizó los exámenes correspondientes y determinó que no va a ser posible que Pedro Altán dispute el compromiso del próximo sábado. Por lo tanto, Elmer Cardosa entra en los planes del profesor Luis Fernando Tena. Y la segunda información que podemos trasladarles en esta ocasión, mis amigos, serían los dos posibles partidos amistosos que sostendrá la Selección de Guatemala el próximo mes de marzo, en específico, del 21 y 26, en donde se va a desarrollar la fecha FIFA del primer trimestre del año 2024. Los dos duelos serían en el Red Bull Arena en New Jersey, los rivales serían Ecuador y Perú. Si ustedes me lo preguntan, son dos grandes partidos amistosos que, independientemente de la versión que miremos de la Selección de Guatemala, nos va a servir como un precedente de cara a las herramientas que tenemos para enfrentar la eliminatoria que arranca en el próximo mes de junio. Independientemente del resultado del sábado ante Islandia, como bien se los hemos mencionado a lo largo de este proyecto de Bendito Fútbol GT, será fundamental que no nos bajemos del barco tan rápido y que entendamos perfectamente a qué nivel deportivo nos encontramos. Lo importante acá es evolucionar y prueba de ello, parte de ello sería enfrentar a equipos de mejor nivel. Tenemos a Perú, que es una gran selección que ha sido protagonista en los últimos años en Conmebol, y no digamos Ecuador, que tuvo una destacada participación en el pasado Mundial en Qatar. Así que eso, mis amigos, serían por el momento dos partidos que tendrá la Selección de Guatemala el próximo mes de marzo en la fecha FIFA. Estamos a la espera de que se oficialice la información, sin embargo, ya casi es un hecho estos partidos, estos duelos para la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Así que, ¿qué puedes opinar al respecto? Te hago la invitación a que dejes tu comentario, a que te suscribas a nuestro canal y a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales. Mi nombre es René El Cid de Bendito Fútbol GT, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!